¿Qué? Tres, manita. Bienvenidos a este, su programa favorito. Tamal de verde, patrocínanos. Vaya que te ha patrocinado en la vida el tamal de verde, ¿no? No, al contrario, güey, yo los patrocino a ellos. Una de cal, dice el tío. Una de cal por tantas de arena, güey. Güey, el tamal de verde solo me gusta en bolillito, güey. Uf, uf, una tortita de tamal de verde, vete a la verga. Vete a la masa, ¿verdad? Es así, delicioso. O sea, güey, es masa con masa, es masa de pan con masa de maíz y con tantito pollo. Y salsita, güey. Es que es algo que tú dices, no va a funcionar. Y funciona, cabrón. O sea, son las texturas, es el tipo de calor que se siente en tu hocico, güey. No mames, qué pinche. ¿Por qué estamos aquí, no? No, tragamos un tamal, güey. Traga un tamal de verde. Sí, no, bolillo crujiente. Es bolillo del que cruja, con chichi. Y de esos que tienen chichitas. Si usted es tamalero y le pone telera, váyase a la verga. Chingue a su madre. De una vez le digo. Chingue a su puta madre. Y sabes qué? Te voy a decir una cosa, güey. No sabe bien con el de dulce. Esa torta de tamal de dulce no sabe chido. Sí, sí sabe bueno. Cómo no, 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 no. No, no, eso ya es. Pero sin pasas. O sea, si le pones, si usted de esta manera le pone pasas al de dulce, váyase a la verga. Póngale piña. Sí, una piñita, algo. Ahí tienes que andar quitándole así tus pasas. Una vez yo conocí un güey. Y le quedan como moretones, así como si lo hubieras agarrado a verga. Una vez conocí a un güey que odiaba el mundo y le echaba ciruela pasa, güey. Y es así como, no, ya te pasaste de verga. O sea, si no te aguantan todas las pasas, menos una pinche ciruela pasa, güey. Vete a la chingada. O sea, la ciruela pasa o no pasa? Arruba cojo feliz en Twitter. Sí, la razón ruba de México. Así es. Así es. Así es. Shows. ¿Cuántos tamales verdes crees que se venden en México cada pinche? Cada puto día, güey. ¿Cada puto día, no? ¿Medio millón? Pues sí, chance, ¿no? Igual hasta un millón, güey. Mínimo, mínimo. O sea, somos 100 millones de cabrones. Me da risa que el chucho ya está gogleando cuántos tamales se venden. En un día, dice. Ay, sí está la... Tres de cada diez, consome al menos un tamal al día, güey. O sea, son 40 millones de tamales, no mames. Sí, alrededor de 40 millones de tamales. ¿40 millones de tamales, güey? Y tú que te comes dos ahí y subes la... Güey, con eso podremos atacar un país, güey. ¿Todos los que hemos comido un tamal hoy? No, no, cabrón. Atamalazos, güey. 40 millones de tamales diarios, güey. No, no mames. Si haces un cagadero en el paso, güey. Así, órale. ¡Tamaleros! Tamaleros del mundo. Güey, es un chingo, cabrón. Es un chingo, güey. No, pero sería el Día de la Candelaria, ¿no, güey? El Día de la Candelaria. Pero solo en Ciudad de México, 3.5 millones. 27 mil personas producían un millón 957 mil tamales diarios. Un millón 957 mil tamales diarios, güey. No mames. Hay que ayudar con uno, güey. Son un merda, se les van a quedar, güey. ¿Sabes cuántos millones hicieron los tamaleros? Sí, güey. Te voy a contar. Ahí en Santa Cecilia, mi pueblo, que Santa Cecilia es santo de la música. Todos los días que era su santo, en la iglesia, güey, se ponían un chingo de tamaleros a regalar tamales, güey. En honor a Santa Cecilia. Yo no sé qué Santa Cecilia decía. Sí, a huevo, déles de tragar a estos pendejos gratis y me siento chida. Pero así, así les regalaban tamales, güey. La Santa Cecilia, ay, cómo excita que regalen tamales. Es mi nombre, güey. O sea, si a mí me dicen, tío, es tu cumpleaños, güey, vamos a regalar tamales afuera. Es como de, no, sí, está chido, güey. A los pendejos que van pasando. Está chido, güey. Sí, hay que dar, hay que dar en tu cumpleaños, hay que dar tamales. Sí. Cámara, empecemos porque tengo que alcanzar el de los tamales. El único ejercicio que hago dice, corretear un tamalero. Cámaras. Córrela. Quedito, 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 no haga ruido. Shh, cállate, niñas. Vas a despertar al señor. Pero si el bebé ve y era despierto. No, el señor. Cállate. Por ejemplo, ese señor, tú lo podrás ver ahí valiendo verga. Pero ahorita se despierta y en la esquina un tamalero. Dice, deme una guajolotita. Y ni se la cobran porque va a decir, ándale, pinche viejo miedo, llévese un tamalito, güey. Porque el tamalero es dadivoso, güey. Sí, son alivianados generalmente los tamaleros, ¿verdad? Y tienen un poder bien cabrón de ver el tamal y saber cuál es cuál. Aunque no tenga la división, ¿eh? Inventaron una división de olla que para los más pendejones, ¿no? Cuando vas empezando. Pero hay tamaleros que dicen, este, este es de verde. Sí. Como que simplemente mete la mano mágica y dice, ahí está su verde, güey. Haz de corazones. Este es tu tamal. Este es tu tamal. A ver, a ver, agarra un tamal, no me lo dices, ni sencillaselo al público. ¡Verdes! ¡Ojo, güey! El tamalero para ver, güey. ¡Apatear un tamal! Enseñaselo al público, no me lo enseñes. Y enseña el de verde, vuelvo a poner, vuelvo a poner el tambo. Y ya después agarra y le dice, ¿esto es tu tamal? No. Pero abre el tamal y le dice, ¿y este? ¡Abre todo el tamal! Si es mi tamal, mi tamalero mago, güey. Soy tamalero mago. Soy tamalero mago, güey. Mira, agarra un tamal. Lo corta y luego, oh, está pegado, güey. No, y alpente le hace así, me lo... Este es tu tamal. ¡Ooooh! No, güey, pasa un carro y lo avienta, güey. Ese que aviento el carro es tu tamal. ¡Ooooh! Prende un video, el patrocínanos y yo. Ese que está enseñando el tío Robert es tu tamal. ¡Gracias! ¡Oh! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y trae pasas, ¿viste? Trae pasas. ¿Qué es esta mierda? ¿Pasas? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué no trae el otro? Ay, no me gustó la caca. ¿Es un platillo de helado o de qué chingados? ¿Cómo se llama? No, güey, es caca. ¿Baño del Metro Paticlano? ¿Qué chingados? Es un postre, supongo, que te lo sirven así en la taza del baño. No, güey, es un plato fuerte. Deja de preguntar cosas que son obvias, güey. Bueno, pues sí. Es un helado, ¿no? Sí. Es un postre, ¿no? Sí, está en una taza de baño, ¿no? Sí. Esto es el patrocínanos, ¿no? Sí. Soy el tío Robert, ¿no? Soy el cojo feliz. ¿Es tu cojo, no? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Oiga, doctor Chaquetas. ¿Cómo ve el cojo feliz? Está bien, güey. Doctor Chaquetas, ¿hace mal comer de un WC? No. Listo. Chector pendejo, pero si está limpio. ¿Pendejo ya? No, 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 o sea, no, 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 no. O sea, es que, ¿cómo eso? Pues tienes que decir si está limpio, no. Si está sucio. ¿Por qué preguntas obviedades, pendejo? ¿Cómo que si está limpio? Pues no, pues obviamente. A ver ya, dejen de preguntar mamadas. Dame otro 50 mil y te lo quedas. Y te doy gratis al panzón pendejo. Chao. Oigan, vayan al show del Pepsi Center y les doy gratis. Y les doy gratis al panzón pendejo. Este. Y les sale. A ver, a ver, a ver otra vez. Ay. No, 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 no. No, 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 no. O sea, o sea, pero la verdad es que sí, o sea, somos los perritos. Mira, ponlo otra vez. Ahí está. Ah, sí, es cierto. Está cojo. Ese es un perrito minusválido. Cojo. Y te doy gratis al panzón pendejo. O sea, sí, güey. O sea, sí está la razón. ¿No te diste cuenta que eras tú el otro? Sí, pero tú no es el panzón pendejo, güey. El panzón pendejo. ¿Y tú? Y yo soy el cojo inválido. Yo soy el de siempre. Yo soy el mismo, yo no cambié. Yo no soy el panzón pendejo. Yo el cojo inválido siempre he sido. Yo siempre soy, yo siempre soy el malito, güey. Son pendejos los venaditos, güey. Los bambis, güey. A lo mejor se les muere su mamá, güey. Por eso son pendejos. Por eso están ahí, güey. Por eso están pendejos, güey. ¿Tú crees que sea más pendeja la gente si el hombre su mamá a corta edad? Sí. Yo, sí, claro. Sí, pues sí. Bueno, o una de dos. O te haces más pendejos, te haces más chingón. Los venados al parecer se hacen más pendejones. Pero pues banda que, como Batman, se hizo más chingón. Ah, Batman perdió su mamá, güey. Sí, no lo viste chocar así. Luis Miguel. ¡Hala, verga, el Joker! Luis Miguel se le murió su mamá. Nada más se le perdió. Y ya nunca la encontró, pero... Pero de que esté muerta no se sabe, güey. Pues se dice, ¿no? Sí. O que también que es homeless o... Pero tu mamá está viva, ¿no? Sí, sí, pendejo. Pues entonces, ¿por qué estás pendejo? ¿Por qué estás tan pendejo? Te chocaste con la pared de... Soy adoptado. Soy adoptado. Bueno, la verdad, si de repente ven un venadito, ten cuidado, puede ser que su mamá haya muerto. Sí, es que... ¿Sabes que el venado cuando se despierta no ve nada? Arroba Cojo Feliz en Twitter. Estoy mucho más. Estoy mucho más. Hoy, en un rato, en el Pepsis... ¡Locuras! Estoy mal en el... ¡Locuras, locuras! Yo genuinamente la pasé bien, pero creo que hasta ahí. Porque eres hombre. Porque sos varón. Este aván es hombre. ¿Por qué, Elmo? ¿Te gustó Openheimer? No. No soy físico nuclear. Oh, bueno. ¿Y Transformers? No. No soy un alienígena robótico. Oh, bueno. ¿Cars? No, no soy un carro. Oh, bueno. ¿Buscando a Nemo? No, no soy un pez. Bueno, ¿Black Panther? ¿Qué pasó ahí? Hasta la pregunta ofende. Bueno, ¿te gustaron los Muppets? Ah, mira. A esa sí la entendí. ¿Te gustó Secreto de la Montaña? Lo menos que sí me gustan. ¿Te gustó Secreto de la Montaña? Sí, porque... ¿Te gustó Bichos? Bicho con cara. ¿Te gustó Aristocartos? Ya te va, madre. Es lo que más le enfuta es. ¿Te gustó a nosotros los pobres? ¿Te gustó Mi pasado me condena? Esa cual es ni la conozco. Ha estado de huevo. Carlitos hueá y Mi pasado me condena. No. Chistes de decir... Hay un cineasta, uno en su casa, No mames, no mames, no mames, no mames. No mames, qué chingones el tío Robert. Sí, muy bien. Es que vamos a decir que... Bueno, estoy mejor que el de la venada de... No hay nada. Había que quieren chingar a mi amigo Ibarreche, güey. Que se vaya la verga. O sea, sí. No más, no más. Puro pendejo. No le gustó más. Ya, a él sí le gustó esa cosa de la montaña. A ese güey sí. A ese güey la ve dos veces a la semana, güey. Me estoy llenando, p***. Y eso que tiene un chingo que ver. No mames, compadre. Spoiler. Saludos. Saludos a todos. Saludos. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. A ver. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? Medio. Así es. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? O la pregunta está mal hecha. A ver, producción. Puede ser miedo. Sí. Pero usted, venga, señor director. Es que yo, frente al país, yo no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presencial, dice el conductor. Ahí está. Señor, por favor, ponche. Ponche, ahí está. Eso es lo que... ¿Cuál crees tú que es el mayor medio? Medio. Y es miedo. Yo, como productor, me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta. Porque no se trata de hacer un programa así como así. Yo soy quien dio hoy la cara. Las concursantes están al frente. Te pido, por favor. Si no, me gustaría que des un paso al cosado como productor del programa de Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos. ¿Sí? Gracias. Sí. Te recuerdo. Gracias. Disculpen. Acá las cabezas se cortan inmediatamente. Ya no me permite. Termina el programa y dejas tu trabajo. A la virga, mujer. ¿Cuál es tu peor medio? Que me corra ese hijo de su perra madre. ¿Cuál es mi peor medio? Trabajar para ustedes. Oye, y hablando de cortar cabezas, uno, dos. No, mames. Si nosotros fuéramos como ese güey. Sí, no, güey. No, mames. No, mames. Nos grabaríamos solos, güey. No, no, no. Te habrás pintado tu ojito y todo, güey. Como ese güey. Sí, así sería. A ver, yo di la cara ante el mundo. ¿Cuándo les he dicho así? A ver, güey. Yo di la cara ante el mundo. Sí, sí. Y Laura Feliz salió con mal audio ese día. Laura Feliz salió con mal audio. Yo di la cara ante el universo. Sí, no, no, no. No puede pasar. Qué hijo de la gran perra. Dicen que regañas en privado y elogies en público, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo no, pinche pendejo. A ver, tú, pinche impuntual, conteste. No vale verga, güey. No. Ve, pero mandaste a la verga el mood, güey. Ya todos están bien pinches tensos, güey. No, no, no. Tranquilo. No, no, no pasa nada. Aquí no vamos a correr a nadie ni nada. A ver, escribieron bien, ¿no? A ver qué dice ahí. ¿Cuatro? Cuatro punto MP4, ¿está bien? A ver, échame el cuatro. No, sí, bien. Bien, tío Robert. Ok, sí. Si te equivocas a la verga. Aquí es una bola aquí, güey. Aquí es una bola. Es raro aquí, güey. Es mi costilla pendejo. Sí, revísate, güey. Estás como inflamado, ¿no? ¿Es una bola o qué? A ver... ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿cuántos centímetros debe tener un hombre para poder ser tu novio? Más de 25. Si no, no me valen. O sea, que si hay un hombre con 22 centímetros, 23 centímetros por ahí, ¿no le das la oportunidad? No, tiene que tener más de 25. Muy bien. Muchísimas gracias. No podría andar con nadie de esta oficina ni de pedo ese amor, güey. O sea, no. Perdón. Miren, el doctor Chaquetas me dijo, ninguno de estos... Ah, ¿de pene? De pene. Pues ni modo, ¿de qué? De estatura, pensé que estaba diciendo, güey. Ay, no mames, de estatura. Yo mismo, nada, pues no, una morra de menos de 25 centímetros, no. Andar con uno de este amor, pues sí, 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 está bien, ¿no? O sea, mínimo. No, no mames. Nada, pinche abeja loca, güey. Sí, pues no sé. No, discúlpame, pero es una loca, güey. Sí, o sea, pero ¿qué tiene de malo? Ella puede poner su estándar, ¿no? Pero está mintiendo, güey. ¿Cómo vas a encontrar güeyes de 25 centímetros? ¿Tú cuántos pitos de cada 100 crees que midan más de 25 centímetros? No, pues unos dos, güey. ¿Cuatro? ¿Dos? Dos. ¿Es una trampa? ¿Es una trampa? Unos dos, sí, unos dos. ¿Cuántos han tocado? Es que, y luego... ¿De 100 cuántos se han tocado? En el consultorio, en el consultorio, en el consultorio. ¿Tú crees que dos de cada 100 se han tocado más de 25? Sí, sí, sí. A mí me parece mucho. Y luego Dios pone los pitos, los mejores pitos escondidos en sus peores guerreros, ¿no? Sus papas. Sus mejores pitos en sus peores guerreros. O sea, hay unos pinches albañiles con un tronconón. ¿Qué? Y hay algunos gerentes con un pitito, güey. O sea, Dios pone sus mejores... Arquitectos. Pito del bañil o de arquitectos. Sí, güey. O sea, Dios pone sus mejores pitos en sus peores guerreros. Es que a 25 centímetros es un chingo, cabrón. ¿Uno de cada 100? ¿Tú estás con eso, Mar? ¿Uno de cada 100? ¿Más de 25? O sea, ¿cuántos has visto? ¿Más de 25 en la vida? Ni en el porno ves más de 25. Ah, 25 es mucho, ¿no? Sí, no, pinche pitote por acá, güey. ¿Dónde está la regla? Dice, a ver, ¿dónde está la regla? A ver, ¿dónde está la regla? Me lo voy a meter por el culo y les digo así. Les digo así, aguanto. Sáquense una regla. Sáquense una regla. Güey, no, no, no. Es demasiado. O sea, este teléfono vive, creo, 14, güey. Sí, no, es un buen teléfono, es un Samsung. O sea... Samsung mide una verga promedio, güey. Tienen que saber eso, güey. Sí, yo por eso uso Samsung, porque es el del tamaño de mi pene, güey, ¿sabes? O sea, si no usaré un iPad, la neta. No, pues ya compraste el doblable, güey. Así de bueno. Una pantalla Samsung. Sí, güey. El babo así de bueno. El Max así como... Sí, con un chícharo. Un chícharo bueno y libres. Bueno. Bueno. A ver, a ver, yo creo... Discúlpame eso que te estás divirtiendo mucho. Hay por cinco, dice. Hay por cinco milímenos. Yo sé que te estás divirtiendo mucho, pero... Pero... Pero sí... Despedirte, o sea, no como al señor. Sí, no pedirte que te vayas porque me inscrito a... Doctor Chaquetas. Doctor, buenas tardes. Oh, buenas tardes, ¿dónde estaba yo? Oiga, el doctor Chaquetas. Sí, sí, sí. Oiga, mire. Acaba de decir una morra que ella solamente le haría caso a güeyes con penes de más de 25 centímetros. Y nosotros creemos que eso es un tanto irreal. Más o menos de cada 100 penes, ¿cuántos sobrepasan los 25 centímetros? Unos dos. Es que póngase a pensar. Es como lo de un teléfono Samsung justo. A ver, un teléfono Samsung son 14 centímetros. 14 centímetros más o menos, sí. Pero 25 centímetros... Es demasiado, es demasiado. Es demasiado. Sí, es demasiado. ¿Le ha tocado en la consulta que lleguen con esos penes? O sea, de 100 consultas, ¿cuántos llegan con un pene mayor 25 centímetros? Con un riflon. Oiga, doctor, mire. ¿Cómo me doy? ¿Cómo me doy? Oiga, doctor, mire. Sí, como uno de cada 100, la verdad, sí. De hecho, no doy consulta, solo invento datos. Solo tipo... Solo la mamos. Solo la mamos. Yo soy el que hace... Dice... A ver, digo... No doy consulta, si no tiene más de 25 centímetros. Mira, si una morra te dice que te pide mínimo 25, pues no, pues ya mándale a la chingada. Tiene dos panochas. Ah, pues como la mamá. Sí, pues qué cocina, qué chingados. No, no, no. Hasta para adentro es mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Para adentro es mucho, güey. Le estás pegando a la chingada. A ver, a ver, a ver, a ver, como por aquí. O sea, 25 centímetros. A ver, Tosa. Hay la tercera, ¿qué estás haciendo? A ver, Tosa, vamos a ver. No, que no daba consulta. Ahorita sí traigo una cosita. Ay, espérate. A ver. ¿Qué te dijo ese pinche agarravergas? ¿Qué te dijo ese? Ah, ya me peleó. Me peleó con el doctor. Doctor Chaquetas me preguntó el cojo feliz que qué me dijo. ¿Le dijo? Anda hablando el cojo feliz a mis espaldas, ¿verdad? No, dice. Yo soy un profesional. Dice que usted es un pinche agarrachaquetas nomás. Pues dígale que ese güey que es un pito chico. ¿Cómo, cómo? Dice el doctor Chaquetas, güey, que eres un pinche pito chico, güey. Ay, hijo de su puta madre, dijo que era profesional, güey. Dijo que no iba a andar diciendo nada. Le voy a decir, le voy a decir. Doctor Chaquetas dice que usted es bien poco profesional porque no tiene que estar diciendo el tamaño de los pitos que atiende. Ok. Ok, entonces no. Entonces no hablo de que el tuyo no es un Samsung, güey. Un chalcatelito por ahí. Un chalcatel. Un chalcatelito por ahí. Doctor Chaquetas, ya no se te pasan de verano porque lo vamos a... No se te pasan de verano porque lo vamos a dejar de llamar. Ah, sí, sí, perdón, ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estén? Ahora tú solito te puedes... Sí, yo puedo también, güey. Pues, ¿cómo crees que me dede, güey? ¿Cómo crees que te reviso, güey? ¿Cómo crees que me reviso, güey? Yo, mire, doctor, ¿qué traigo aquí? ¡Doctor! ¿Qué? ¡Mire! ¡Mire nomás lo que traigo! ¡Doctor! No mames, cojos. Sí, doctor, no se haga, así le gusta. Bueno, poquito, la verdad. Ya, déjame. Ya, déjame. Me molesta de sobremanera ver hombres maduros con jovencitas, o mujeres maduras con jovencitos, o jovencitos con jovencitas, o maduras con maduros, o parejas, o grupos. Bueno, me molesta ver gente en general. Ah. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Pero, sí. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Es que luego con TikTok uno se espanta, ya ves que... Que empiecen así. Oye, 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 pinche vieja, no, pero si le molesta... Parejo es igual. Parejo. Como si nada. Sí, sí, sí. Tú te dirías maduro, o sea, tú pondrías así esa descripción en Tinder, así, hombre maduro. Hombre maduro. Así con mis bermudas y... Hombre maduro. Hombre maduro. Con mi boina y mis tenis. Hombre maduro, busca... Sí, sí, con esto. Hombre maduro, busca sexo. Hombre maduro, busca sexo. Hombre maduro, busca sexo. No, 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 pues... Pues soy un hombre maduro, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. ¿Tú eres un hombre maduro? Pues yo estoy en camino A, ¿no? Ya estoy casi... O sea, ya estoy... Ya estoy entrando hacia los cuares. Me estoy encaminando así poco a poco. ¿Qué, cumplo 35 este año? Verga, cumplo 35 este año, güey. Ya, ya, eres un hombre maduro, güey. Ya, ya, ¿verdad? Pues no tanto. Mira, sí, sí. Ah, pero le preguntamos al doctor Chaqueta. Sí, sí, soy, güey, sí. Es que el doctor Chaqueta sí es un hombre maduro, güey. Sí, es un hombre maduro, güey. Sí, es un hombre maduro, güey. Que tiene una especialidad. Sí, en jalarse la reata él solo. No, es... ¿Soy el cojo feliz o soy el...? Pues no sé, dime tú, hombre maduro. Soy un hombre maduro. Soy un hombre maduro. Perdón, ¿soy el cojo feliz o el doctor Chaqueta? ¿Ahorita quién soy? ¿Soy el chirigüillo o soy...? ¿Soy el chirigüillo o soy...? ¿Soy el chirigüillo o el doctor Chaqueta? ¿Soy el cojo feliz? ¿Por qué soy un hombre maduro? O sea, díganme. No, soy un hombre maduro. No puedo ser los cuatro pendejos, güey. Soy el chirigüillo ahorita, güey. Pues no, pues no. Aplauso a esa jovencita que odia por igual. Bravo. Eso. ¡Viva el odio! ¡Viva el odio! Un aplauso al odio. Un aplauso al odio. Al odio parejo. ¿Odio? Al odio parejo, sí. Venga. Hola, buenas tardes. ¿Estamos por él? Para, pa, pa, pa. Hola, buenas tardes. ¿Estamos por él? Dos helados, por favor. ¿Sencillos? ¿Sencillos o no? Esa señora se emblemó a su mamá joven, ¿no? O sea, pregunto... Choca ahí con el... Choca. Choca con el drive-thru. Güey, ya quiero ver qué chingaderas me hace hacer Camila por bromas. O sea, como sabe que soy comediante y mi hijita, pues voy a aguantar vara. Que me haga ahí hacer mamadas enfrente del McDonald's o así. O sea, creo que eso iba a pasar porque ya soy un hombre maduro. Sí. ¿Tú crees que te quite el bastón así de repente? ¡Ah, Camila! Sí. ¡Arrastrate por él! ¡Ven, ven! ¡Órale, pincho papá! ¡Párale, pinche papá! ¡Hijo, ya me duele mi muñón! ¡Mi muñón! ¿Mi muñón? ¡Mi muñón! ¡Hija, dame mi prótesis! ¡Párale mi muñón! Estoy triste de que ayer murió el tío Robert y tú con tus chistes. ¡Ah! Te moriste en ese futuro, qué peones. Sí, sí, sí. Te trataste con un tamal. ¿Me trataste con un tamal? Sí, sí, sí. Una ciruela pasa, ¿tú sabes? ¿Pero por qué si la ciruela pasa? ¡Ah! ¡Ya vámonos al Pepsi Center! ¡Ahí nos vemos en el Pepsi Center, eh! ¿Qué estás haciendo ahí sentado, bro? ¡Levánte ese culo! ¡Horale, si lo estás viendo el jueves, ahorita la gente está divirtiendo más que tú! ¡Chinga su madre! Sí, es ahí en el World Trade Center. Agárrate, mira. ¿Cómo se llega en metro? Está bien difícil, pero... Tienes que agarrarte el metro Chilpancingo y caminar. Y luego ahí al metrobús. O agarrar al metrobús. Sí, pero el metro Chilpancingo es el que queda más cerca. O pues ya saben... En la estación del metrobús Siqueiros. Sí, no, Siqueiros. Bueno, sí, cualquiera de las dos. Siqueiros o Poliform. Es esa, pendejo. Poliform se llama, no se llama Siqueiros. Poliform, Poliform Siqueiros. Se llama Poliform. Bueno, pero la gente entiende que es Poliform Siqueiros. Bueno. O no tienen mamá. ¿Tienes mamá, bro? Piensa eso. Es algo que nuestro target fuera gente sin mamá. Es gente sin mamá, seguro. Siguen a Tío Robert y Alcojo Feliz. Comenta. Comenta si no tienes mamá. Si no tienes mamá, comenta. Pero en este video, no seas pendejo. Ay, perdón, no tengo mamá. Y el es lobo, así que, Ricardo. ¿Qué está pasando? Está poniendo que no tienes mamá. Es más, vayan con los 14 comentarios. No tengo mamá. No tengo mamá, es lobo. Si tienes lobo, ¿qué vergas? Tengo mamá, es lobo. Así, váyanle. No tengo mamá, es lobo. ¿Qué chicas vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nos vemos hoy en el Pepsi Center. Espero que estén ahí sentados y no viendo este programa porque se va a poner muy chingón. Uy, las sorpresas que tenemos. Sí, no, no. Por ejemplo, la primera es que no hay sorpresas. Esa es la más grande. La sorpresa es que no preparamos nada. Que no vamos a ir. Que no vamos a ir. Las sorpresas no paran. No, ahí nos vemos. Recuerden, Pepsi Center. Y ya viene el de Guadalajara el 26 de agosto. Ahí en el Teatro Valería. 8 y 9 de septiembre. Me parece que vamos a Chihuahua y Ciudad Juárez o al revés. Ahí, chequenlo. Vamos a Guatemala después. Y yo esta semana tengo Veracruz. Mañana. Sí, Boca del Río. No, es el sábado. Boca del Río el sábado y el domingo Jalapa. Domingo Jalapa. Ahí nos vemos. Cuídense. Sean felices. Los queremos mucho. Esto fue Tamal de Verde. Patrocínanos. Eso. Éstenselo entero. Pongan este patrocínlo en un bolillo y vámonos para adentro. Cámara. Y métanselo por él. No. Ya estamos ofendiendo últimamente mucho al público, Hugo. Solo a los pendejos. Si tú eres el público pendejo. Sí, pendejo. Chinga tu madre. No, no, no. Te queremos y podemos ser tus mamás. Ay, espérate. Ellos penderon a los que no soy tu mamá. ¿Qué es eso? Por culpa de los venados.